¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los 들ayamos, es decir! Fájame esto ¡Ven! ¡M iscríbete! Ajála-ajá ¡No!ch Están y por eso estamos aquí Esa banda que está ahorita checando... Ahí... ¡Decindo George! ¡Que onda! Yo quiero decirle a esa banda que se por allí Está viveniendo Lofos de que Hay un vacante Oye por otro. Ahí aparece un número telefónico Para que nos contrate cual parecía Directa no tenemos nada de trabajo y tambien pueden ver si pueden checar la pagina, hemos recibido muchos comentarios en la prima que misa me han dado muchas votaciones y veras que si infinita bueno la pagina es youtube yagonal saudastv aqui magicamente va a aparecer ahorita en su pantalla bueno, aqui vamos a tener como ya habito, paroias, el queche y muchas cosas mas, tambien tenemos entrevistas celebridades locales como ya irán mismo para el transcurso del fotograma oye viejo tu sabes que el vehículo? claro, este viejo fue un 30 años y se fue bueno, lo vamos a ver con este viejo esta pelicula no es buena ya tiene un rato que lo hicimos oye pero cual va a ser? yo te he hecho esa esa pregunta porque la banda del desbraio te dice yo quiero este, yo quiero este pero la mas votada vamos a hacer la banda vamos a enviar para esta semana fuéramos al 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Rosita bien seguimos vemos, no se me vayan jaja tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros tus patas son dos estacas que onda jefe como en el botín jefe como en el botín jefe hay que celebrar y 1� 2 ah sabes 2 3 3 3 ¿Qué onda jefe? ¡Llévesela! 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 ¡Rosita! Debe ser el comisario Tanislao El comisario Tanislao Allá están sellando para tocar el charay Tanislao Te caen de robar a su hija Rosita ¿A mi hija Rosita? ¿Quién fue? Ese desgraciado Bueno mira, como digo yo tengo muchas tierras Pero... Pero hay un momento que todo esto mi hijo Será tuyo Si bueno No Ah si, cierro el trato ahí Paren, ahí estamos por al 100 parientes Viejón Andale pues ¿Cómo que va la carga? Quedó muy bien todo eso Mira mi hijo, cuando yo era chiquito Yo tenía esa chiquine que está ahí ¿Hasta cuándo se va allá par? Una feina, una feina, pero... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué idiota! ¡Compare! Ayúdame, se robaron a Rosita ¿Cómo está eso? Se robaron el maldito Painter y sus secuaces ¡Hay que ir por él! ¡Todos por él! ¡Vamos! Ay no puedo ir ¿Por qué no? Por el dolor de cabeza ¿Cuál dolor de cabeza? Este ¡Maldito! ¡Collón! ¡Vámonos! ¡Déjalo ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjalo ahí! ¡Por no! ¡De las sierras morenas cielitos lindo vienen los jóvenes! ¡Vamos, tomá, eh! ¡Un par de frutos de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jefe, jefe, pero jefe! ¡De todos! ¡Es de todos! ¡Pues va a carrolar! ¿Es que no? ¡Sí, pues segunda! ¡Segunda! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Este! ¡Vamos, tengo pegillado! ¡Ey! ¡Garra los armas, vengate! ¡Oye, en fin de semana! ¡No! Maldito, devuélveme a mi hija Era tu hijo, era mi vieja Tú vas a morir ¡Pasita mía! ¡Sal, maldito! ¡Sal! ¿Me quieres a mí? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, pues, cállate! ¡Quiero que salgas, maldito Peinberg! ¡Aquí te quiero frente a frente, perro del mal! ¡Vas a ver quién es el más bueno de lo este! ¡Aquí te quiero frente! ¡Te voy a dar la oportunidad de que mueras como un hombre maldito! ¡Una oportunidad! ¡Yo no necesito ninguna oportunidad! ¡Maldito! ¡Así, maldito, vas a pagar! ¡Eres tú! ¡Vas a morir como lo que eres! ¡Un perro! ¡Ayúdame, papá! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me he violado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡Te voy a liberar! ¡Cuidado! ¡Vámonos, hija! ¡Vaiolado! ¡Aquí te lo he violado! ¡Aquí te hay una espalda! ¡No! ¿Pero ese? ¡Se maldito, hija! ¡Ya se mudó! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió, hija! ¡Ya no! ¡Vamos a gustar! Un buen aplauso para todos, quiero mandar un saludo a todos a estas manas de miembros, de locos, que fueron a esta gran película, yeah, los captavos chavos, pues la verdad superamos de toda la banda que les haya gustado este videito, verdad mi hermano, es una película muy buena, actores de primera, vienen desde Hollywood traemos, un saludo a la casa que nos prestaron ahí, a los caballos, a los actores que nos mandaron desde la Omen, muchas gracias a todos. Y si les gustó, o si no les gustó también, ahí está la página otra vez, youtube, diagonal, San Blas TV, ahorita mágicamente vamos a presentar sus pantallas, y sugerencias, comentarios, ahí todo. También a toda la banda les mandamos un correo electrónico, que por ahí vamos a estar a diario checando, el correo electrónico es sanblastv.com, para toda la banda, aquí te aparecen también pantallas, y también quiero mandar un fuerte saludo a nuestros amigos, que no hacen mi favor, de transmitirnos, a Urbicaba, el canal 2, un abrazo. Un abrazo por favor, muchas gracias, al brother tuyo, que nos está haciendo un gran favor aquí, hermano, muchas gracias. Y bueno hermano, quiero decirle a la banda que vamos a estar aquí presentando los, los videos, repetitivamente, y próximamente vamos a mandar los horarios, ¿qué a qué vamos a pasar? ¿qué días? Porque, pues... No, pues nos está buscamos. ¿Cuándo es el baile?